¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Alejandro Porras, Carlos Bedoya y este servidor, José Velázquez Pereira, que está en la dirección general de Impacto. Les decimos buenas noches, bienvenidos a las noticias en titulares. En Bogotá, tremenda paloterapia recibió este atracador que se subió al platón de una camioneta después de que robó a una mujer. En Bucaramanga, el general Luis Ernesto García capturó dos ratas y una mujer junto con sus hombres. Porque ha capturado a dos ratas, una mujer y a su hijo de 22, por amenazar a una líder social en el norte, debido a que ella se oponía a la venta de vicio que dañara el barrio. En Bogotá, los ratas infractores que no respetan a la ley ni a la autoridad están diciendo que esto es un robo con complicidad de la Policía de Tránsito y Transporte. Todo porque cometieron una infracción, se le volaron de un puesto de control a los policías y de inmediato los policías querían inmovilizarle la moto y se la llevaron, maestro. En pie de cuesta increíble, mientras los demás, transeúntes, peatones y motociclistas, y hasta los mototaxistas le estaban dando de lo lindo a este reata, la mujer que fue víctima del atraco a quien el tipo amenazó con un cuchillo para robarle el celular y que por poco le mete una puñalada, gritaba que no le pegaran más, que lo dejara quieto, que pobrecito. En Bogotá, este rata siguió a su víctima al salir del banco y le disparó en la cabeza, luego tiró el bolso al carro, todo por robarle la plata que acababa de sacar de la entidad financiera. En Florida Blanca, este rata vio que habían dejado la moto parqueada, le quitó, el seguro de la dirección la destrabó y luego se la llevó del parqueadero de la parte de abajo del barrio San Bernardo. Todo por chichipatos, por no comprar un candado de cámara, perdón, del Santanderiana de cascos. En montería, a este rata lo salvó la policía de la paloterapia, todo porque había robado un celular en un negocio y después de que lo capturaron llegó la policía, pero increíblemente los policías de buena gente que se pasaron y que gracias a Dios no era un delincuente que quisiera hacerle daño a nuestros uniformados. Pero apenas vio al papayazo, arrancó a correr como loca en chacletas y no lo pudo capturar la policía. En Quirón, este motopirata provocó un accidente y se voló, dejó herido al conductor de otra moto a la que tumbó. La policía lo sigue buscando para darle captura como a todas las ratas. En Quirón, perdón, esto es en Medellín, a estos dos ratas les pidieron amablemente que se levantaran la cara y sonrieran para la cámara después de que atracaron a una mujer y así les dieron un poquitico de maquillaje para que quedaran bonitos en la foto. En Cali, el propio general Manuel Antonio Vázquez Prada fue el que comandó el operativo para capturar a dos de los seis o diez delincuentes que asesinaron a diez muchachitos porque no quisieron pertenecer a la banda para vender drogas en la que ellos mismos estaban. Bienvenido a la libertad, hermano, bienvenido a la libertad, bienvenido a la libertad. Somos el gaula militar con Dinamarca. Tranquilo, tranquilo, ya está a salvo, ya está a salvo, tranquilo, cálmese, cálmese, cálmese. Así fue como el gaula rescató a un comerciante que había sido secuestrado junto con su hijo pero que después los secuestradores liberaron al comerciante, al papá, para que fuera a buscar la plata de mil millones de pesos y devolverle la vida a su hijo. En Bucaramanga, otro mensajero fue víctima de los ratas de motos. En esta oportunidad, este rata, nada más y nada menos que le dio por llevarse la moto porque dio el papayazo, no dejó el candado o la moto con candado en el disco y por eso le llevaron su herramienta de trabajo. En Cibaté, Cundinamarca, por congestión vehicular, todos los vehículos, los vehículos pararon pero este motociclista paró, no arrancó y el de la boqueta sí y se lo arrolló, lo llevó por delante y mató a la parrillera y él quedó gravemente herido. En Bucaramanga, los ratas siguen poniéndole las trampas a los cajeros electrónicos como aquí en el paseo de comercio, donde le pusieron una traba al cajero por el lado donde bota el dinero para cuando el cliente dijiste la clave, saque la plata, el cajero la retenga y luego ellos retiran ese aparatico y se lo llevan. En Soacha, Cundinamarca, la policía y el CTI capturaron a dos ratas que mataron al alcalde electo de su tatauce, Cundinamarca, a José Humberto Rodríguez el pasado 3 de diciembre en esa población. Estas y otras noticias que estamos presentándoles en titulares vamos a desarrollarlas de inmediato, pero por favor ustedes entren a la página Impactos de Velasquez Pereira, le dan me gusta a la página, luego busquen el video en vivo y le dan compartir. Vamos con la primera noticia. La primera noticia que les vamos a compartir es en la ciudad de Bogotá, en donde tremenda paloterapia le dieron a este atracador luego de que robara a una mujer. ¿Cómo fue la paloterapia? El rata después de atracarse subió al platón de una camioneta, pero hasta allá le cayeron, casi que lo destruyan con ese frío de Bogotá y le pusieron un abrigo de muchas manos, le hicieron una imposición de manos para que se le saliera el demonio, pero gracias a la pericia, perdón, a la intervención del ejército, le salvaron la vida porque la propuesta era lincharlos. Sigamos escuchando el video, cómo es que se debe tratar a todos los que hacen el mal. ¡Vamos! Según manifiestan los mismos paisanos del vecino país, fueron los que le dieron lo suyo porque este delincuente es de migrante de ese país que han llegado a Colombia a hacer daño, a hacer de las suyas y a poner en peligro la seguridad y la tranquilidad de los propios ciudadanos colombianos. Vamos con más noticias, son las nueve de la noche, diez minutos. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. El general Luis Ernesto García reporta cómo sus hombres capturaron a dos ratas, a una mujer de 54 años y a su hijo de 22, después de que en un barrio de Bucaramanga la mujer, la líder social, se opusiera y les dijera que por favor no envenenaran el barrio, que no envenenaran a los niños, que no crearan inseguridad, pero los ratas, eso sí, se las dieron de muy bravos, la amenazaron de muerte y resulta que tanto la vieja como el tipo ya tienen varios antecedentes penales. Ojalá si de verdad lo lleven a la cárcel por amenazar a líderes sociales porque es así como que la justicia no la rebaja ni le da casa por cárcel. Es un trabajo especializado que adelantó la SIJIM en coordinación con el Grupo Élite de Bogotá. Se logró la captura de dos personas, una mujer de 54 años y su hijo de 22 años. Esta persona se capturaron por amenaza sobre una líder social. La víctima era una mujer de 51 años que desempeñaba como líder social precisamente en uno de los barrios ubicados en el municipio de Bucaramanga. Esta persona venía siendo amenazada por estos sujetos y la investigación arrojó que precisamente había intimidación y pretendían acabar con su vida. El cuerpo élite de nuestra SIJIM encargado de investigar estos delitos de homicidio y amenazas de líderes sociales a partir de un trabajo investigativo donde hubo recopilación de declaraciones, de testigos, análisis de información, revisión de cámaras de seguridad, permitió establecer el modus operandi. Y esto fue fundamental para despedir las órdenes de captura por parte de la Fiscalía. Así que en las últimas horas se materializó la orden de captura en contra de esta señora de 54 años y su hijo de 22 años. Estaban solicitados por el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Garantía de Bucaramanga, dos capturados que precisamente tenían antecedentes por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Más de cinco anotaciones en el sistema penal acusatorio que tiene la Fiscalía. Muy bien, señor General Luis Ernesto García, gracias por estas capturas. Y porque, verdad, hay gente que en los barrios, los que venden vicio, los que amenenan a la juventud se creen muy malos, porque venden vicio y quieren defenderse un negocio ilícito. Pero gracias a Dios la comunidad se les para en la raya. Y hay gente que está de la mano con la policía y sabe que si son líderes sociales, especialmente los presidentes de Junta de Acción Comunal, tienen una protección por parte del Estado. Y así es de que si hay delitos contra ellos, la policía está obligada a actuar de inmediato, como actuaron aquí en esta oportunidad. Y gracias a Dios, pues le dieron captura a esas ratas que estaban haciéndole mal. Saludos a Yamine Cerraro. Dice José, la delincuencia sube como espuma. Hay que tener mucho cuidado, lo mismo que doña Marta Elías, que el Iacit Pacheco, que nos sintonice, que está compartiendo. Gracias, Iacit. Saludos, Motero, mi hermano. Bueno, igualmente saludamos a los que están compartiendo. A Ruth Mora, que sigue compartiendo. Gracias, Luis Hernán Díaz, que comparte también en muchísimos grupos. Luis Hernán Díaz, bendiciones para usted, para su familia. Que Dios los siga cuidando. A todos los televidentes que ayudan a compartir impacto. A Ernesto Antonio Mendoza y a su esposa Yanet, que están en la sintonía y que también siguen compartiendo. Mil gracias. Gracias, a Pastor de Barranca Bermeja, el amigo de mi amigo... Caramba, se me olvidó el nombre del pastor que ha compartido. Luis Hernán Díaz, Jaime, también está compartiendo. Gracias. Está compartiendo también, como ya les decía, Ernesto Antonio Mendoza, que comparte en muchísimos grupos. Y la señora Ruth Mora, que también nos ayuda bastante en ese compartir. Bueno, muchas personas que siguen compartiendo, gracias a Dios, ayer compartieron 1.500 personas en el noticiero. A pesar de que hay gente por ahí que quiere verme muerto. Salieron con una estupidez que dice que yo tan pronto salí de aquí, que me caí de la moto y que me caí de la moto y que me morí cuando iba de camino al hospital y que llegué muerto. Pues Dios Todopoderoso, a las personas que me bendicen, que Dios les devuelva mil veces lo mismo, tanto a los que me bendicen como a las otras personas que me desean el mal. Que Dios les devuelva lo mismito. En el nombre del Señor Jesucristo así será. Su familia va a estar mal. En cambio, los que son bendición, Dios siempre nos cuidará, Dios siempre los proveerá. Nunca les faltará nada. Y yo todos los días, aquí en el noticiero, al acostarme, pongo la frente al piso, me arrodillo frente al piso y clamo al Señor. Lo mismo en las mañanas. Y oro por mis patrocinadores, por mis televidentes, por las personas que me bendicen. Que son las bendecidas, es bien decir. Entonces esas personas son una bendición para mi vida. Vamos con más noticias. Noticias que son en Bogotá. Los ratas que no respetan la autoridad ni la ley se creen superiores a los demás y con videos que graban quieren hacer quedar mal a la policía, que dicen que la policía son ladrones. Pues hermano, dejaron una moto porque no llevaba papeles, se les escapó. La policía puede saber que es de un delincuente porque el tipo no se les quiso identificar y cuando los policías le fueron a inmovilizar arrancó la moto y se fue y se escondió en la casa. Los policías con las cámaras de seguridad lo siguieron y con una grúa le llegaron. Sabían dónde era, pero como no lo podían capturar en Fragrancia ni tenían orden para capturarlo, se dieron cuenta de que la moto estaba al frente de la casa del tipo. Pues de una vez, miren lo que hicieron los policías con la grúa, orientaron a las patrullas y en menos de 10 segundos se la llevaron para que aprendan a respetar de 10, perdón, de un minuto. Llegaron, la subieron rapidito y se la llevaron. Y ahí sigue el tipo de esta moto que tenía al parecer antecedentes penales, nada pudo legar, ni siquiera salió porque sabía que si salía de una vez lo capturaban. Entonces, no podía ni siquiera venir a legar por la moto porque se lo llevaban con moto y todo para la cárcel y la moto para los patios. Bien por la Policía Nacional que no les come y me da tristeza que muchos comentan en contra de la autoridad sin conocer las circunstancias reales de qué fue lo que pasó y por qué se llevaron la moto. Cuando los caminos se pongan difíciles, ACAT Motobol en Bucaramanga los espera en la carrera 27, 33, 28 para conservar la esperanza, sobre todo porque después de la tormenta de este coronavirus llegará la calma y usted puede llegar la calma con una Royal Enfield, esa espectacular motocicleta que es para cualquier terreno, para desiertos, para el barro, para la montaña, motocicletas de fácil, ¿cómo se llama? de fácil mecánica, fácil mantenimiento. Usted las consigue con solo la cédula en ACAT de la carrera 27 con calle 33 y 34. Diga que va de parte de impacto. Vamos con más noticias. 9 de la noche, 17 minutos. No se les olvide que mañana está abierta la cocina de Cocio con los platos especiales, las paellas que son la especialidad de la cocina de Cocio, el salmón al pescador, el róbalo a la plancha, también el, ¿cómo se llama? el ceviche en aguacate o en coco, como usted lo prefiera, y todas las especialidades de la cocina de Cocio con la cazuela de mariscos y con esta paella valenciana, paella marinera, con el combo que a mí me gusta, que es la cazuela y la paella, deliciosa, con, ¿cómo se llama? allá lo que está al fondo, sangría, uf, qué delicia, en la cocina de Cocio, para que usted pida los domicilios, al 317-239-6113 en Bucaramanga o al 694-0435, 9 de la noche, 17 minutos, las gotas que curan del doctor Alex Alberto García, les tiene un kit especial, ¿para qué? que es la caja de la salud, la caja de la salud de gotas que curan, contiene cuatro super remedios que pueden mejorar su vida, además, es muy barato realmente para lo que hace, para los beneficios que da, porque hay personas que se compran cosas costosas pero no compran nada para cuidar su salud, en cambio, el doctor Alex Alberto García, el homeópata, lo espera, que usted lo llame y pida la caja de la salud al 635-6768 o 316-827-9046, 9 de la noche, 18 minutos, en pie de cuesta, increíble, a una mujer, un rata casi la apuñala, casi la corta por robarle el celular, el rata después decía que quiere robar, quiere robar y todo el sábado, y fuera de eso, la gente como que no le daba paloterapia y le dieron muy poquita y la vieja decía no le peguen más, no le peguen más, que tal que le hubiera apuñaleado y si sería que pediría que no le pegaran más. ¿Qué le chiqué? 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 ¡Eso! No le vayan a pegar, no le vayan a pegar, no le vayan a pegar, que empague con la policía, a el amor este rata puro teatro alzado que le quita el guía y la que llegaba y le manoteaba y le tiraba puño y ahí sí lloraba como una niña después y los paramédicos en vez de dejarlo porque ellos no son policías disque protegiéndolo qué tal no claro los paramédicos cuidan porque hay que llevarlo a la clínica y cobrar la comisión cobrar la comisión que le da por la ambulancia y la comisión que le dan a cada uno de ellos por eso vea me encanta todo ese trabajo comunitario que hizo la comunidad a favor los ciudadanos a favor de los buenos ciudadanos eso se llama trabajo comunitario hay que poner a los ciudadanos a que sigan haciendo ese trabajo comunitario porque vea todo el sábado y escuche como lloraba y así como una niña y me duele pero porque lo tumbaron de la moto y le hicieron partir una chorica pero ojalá de verdad vuelva a seguir con las mismas para que no se quede sino ni siquiera se le parta para que no las tenga para que no se le partan por favor por plaz somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas afeti y dimar visítenos en la carrera 18 número 48 02 esquina la concordia saludo motero no se lo olvide que santandereana de cascos usted también puede comprar las parrillas las defensas pero sobre todo este aparatico porque mire están robando motos que da miedo hay mecánicos y lo digo con certeza y conocimiento de causa mecánicos que estaban en la concordia algunos de esos nuevos de esos que aparecieron de un momento a otro disque mecánicos que no son mecánicos sino ratas entonces que hicieron como ya no pueden vender cosas robadas y repuestos están robando motos y están desarmándolas otros están pidiendo rescate entonces pilas compren estos candados especiales porque estos no lo puede romper ninguna cizalla porque no les cabe no les queda espacio entre el disco que es donde le colocan este candado y la quejada de la cizalla así es de que ustedes por favor compren todo en santandereana de cascos no solamente los baúles las defensas sino también las llantas y los impermeables porque ahorita supuestamente ahorita en agosto termina la temporada de vientos y de temporada de verano y el septiembre empieza septiembre de octubre empieza la temporada de lluvias fuerte y de calor entonces aprovisiones se bien compre un impermeable carpa chaquetas botas todo en santandereana de cascos que tiene producto para la lluvia chipichapi for plus la casa del motociclista saludos a los que están compartiendo a yamile serrano a patricia peña sánchez gracias mujer bonita que comparten siempre esas bellas mujeres que siguen impacto y que me defienden la capa de espada marcela suárez y me gusta que la gente hay gente que comenta negativamente hay gente que es sucia para comentar contra josé velásquez y me encanta que la misma gente lo coge y me dice josé bloquea este tipo y me defienden a capa de espada esa marcela suárez parece una leona esa mujer es un santandereana arrecha lo mismo que yamile serrano que ellas tan bravas y doña quiñones ahí se me olvida mantilla perdón la hermana de mi amigo y yo que es otra mujer bravísima miriam martínez también gracias dice esa señora si le hubiera dado una apuñalada no tenía compasión con el rata dejé lo que le den dice sí 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 me gusta que escriba los comentarios ahí mismo porque no vamos a leer sino de las personas que están compartiendo vamos a leer los comentarios como los que hace patricia peña sánchez como los que hace doña miriam martínez daniel felipe alvarado como lo que hace doña irma quinterio eliasid pacheco claudia hernández ari suárez doris guerrero durán y muchas personas que siguen compartiendo impacto a que le dio le dio le les pagará por tanta bondad por ayudarnos a compartir a nos fueron más de mil trescientas diez veces las que nos ayudaron a compartir impacto como mi amigo pablo coronel que está compartiendo bastante fuerte también vamos con noticias una 9 de la noche 23 minutos en bogotá es triste lo que les voy a mostrar y por favor si tienen niños no lo dejen ver este vídeo porque es demasiado cruel no lo vaya a pasar todavía sino hasta que yo le diga una persona salió del banco y cuando salió del banco un rata lo siguió con una pistola con silenciador y no le dijo entreguen el bolso sino que primero le disparó lo mató y después le quitó el bolso y cuando le quitó el bolso con la plata se la tiró a un taxista que era el cómplice el rata es de nacionalidad extranjera usted ya saben quiénes son de qué país son que rata miserable que llegan es a matar porque están acostumbrados a hacer eso en su país y llegan a hacerle daño a nuestros nacionales les recomiendo discreción y esto no es amarillismo mostrar la realidad de lo que usted ve en la calle hay gracias a las cámaras de seguridad del arma de la cba se le ve como le dispara con un silenciador en dos oportunidades le roba el bolso con la plata el taxista involucrado se la lleva gracias a dios al taxista lo capturaron pero el rata del vecino país está libre el rata del vecino país no lo han capturado porque no lo han logrado identificar es un rata que como ustedes ven primero disparó y después si le quitó el bolso le disparó en dos oportunidades no tenía por qué haber matado a ese muchacho y que gracias a dios pues capturaron a uno pero eso el otro cae porque nada se queda oculto gracias a las cámaras de seguridad del arma lancé la que usted debe comprar porque es la nueva generación de video vigilancia señora no entiendo se ha preguntado que tiene su colchón por dentro en espuma santander producimos colchones con cremallera no se deje engañar mire su colchón por dentro compre la santander y sus impuestos se quedarán aquí y así obtenemos mejor salud mejores vías más empleo mejor recreación y bienestar para la región cómprele a santander ya saben usted que gotas que curan también no tienen usted puede coger la caja de la salud pero también en óptica 2020 que queda en el paseo del comercio media cuadra más arriba de la plaza luis carlos garán sarmiento allá lo espera la señora diana caterine y su esposo franklin lo mismo que la autómetra y los muchachos que atienden ahí en óptica 2020 para brindarle todos los protocolos de bioseguridad y hacer el saludo motero además le entregan las lentes en el examen visual es gratuito por eso aproveche a gente la cita que mañana lo atienden desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en jornada continua vayan porque recuerden de que antes de que esto se ponga más trinca se ponga más duro que dios quiera no vaya a pasar porque a mí me parece que la gente es prevenir nadie se ha muerto de hambre pero el gobierno parece que se muere de hambre también porque no tiene plata para atender pero menos camas tenemos y menos plata para tener para atender en los hospitales a la gente en la calle 45 tercero occidente media cuadra antes de llegar a la iglesia campo hermoso bajando está delipollo delipollo no solamente es pollo asado pollo frito sino que también es que son bandejas con pechuga bandejas con pollo a la bróster bandejas con carne nueve mil pesos vale la bandeja la única que más cara la bandeja con mojarra que vale 11 mil pesos porque la mojarra es de más de media libra más de una libra perdón más de una libra entonces usted aproveche y compre en delipollo al 652 31 70 esa sopa de allá de delipollo es espectacular como la que se come mi amigo el mono jorge díaz en el edificio vincema la que se come pedrito la que se come benito bueno y todos los muchachos que nos colaboran aquí con el tema de la seguridad gracias a los amigos del gaula militar de santander en la quinta brigada que nos están sintonizando y ya como que están haciendo unas vueltas por ahí porque ese tipo aquí en la carrera 31 con calle 32 de esa empresa que del tipo que era gerente de aquí que es tremendo rata que quiere verme muerto pero dios se le va a devolver todo él y eso le hace morcillas al diablo su hermano es un cura y el cura lo echaron de la iglesia católica también por rata y está robando bajo otra modalidad que por otra iglesia y esto de una familia de ratas miserables hasta el hijo de rata porque de aquí se robaron hasta los parlantes y las cabinas de sonido y las consolas y toda esa cosa yo no estoy dando nombres para que judicialmente no tenga ninguna incriminación pero si tengo que decir el milagro no voy a decir los santos pero si voy a decir los milagros y amile serrano andrés álvarez están en la sintonía gracias y son personas que vea me quieren ver tu y aquí yo sigo triunfantes sigo durmiendo como un chino chiquito porque nada me preocupa estoy en las manos del señor duermo bien me levanto bien mientras ellos quizá no duermen pensando en el mal que me van a hacer pensando en qué hora se va a morir jose velásquez pero van a ver yo le ruego a dios que los deje con vida para que vean morir a las personas cercanas a ellos porque dios no castiga ni con palo ni con rejo dice el refrán antiguo sino en el mismo pellejo por eso me preocupa que esa gente no piense en las consecuencias que pueden tener sus actos irresponsables sus publicaciones y todo lo que han hecho contra josé velásquez pero mire yo estoy bien aquí bendecido respaldado por la gente gracias a todos de todas maneras a las personas que estuvieron pendientes a ario rangel a doña noemí amaya zarate mi amiga que está en la sintonía y que nunca se pierde impacto también para superman juan carlos mejía el taxista lo mismo que para el cabo de las páginas del cartel al pastor omar borques de la federación colombiana de pastores el pastor más borque me dice un llamado atención al gobernador y alcaldes por la latitud frente a la reapertura de templos si es cierto hay mucha latitud pastor y pastores de todas las iglesias y sacerdotes porque increíble la gente le abrieron primero los moteles sociales primero le abrieron la puerta al diablo que abrir la puerta al dios y eso es tenaz para un gobierno en villavicencio departamento del meta saludamos a carmela amelia tarazona y a sus hijitos que están en la sintonía también saludamos a jorge torres sector gómez cabarica el jefe era director de noticias fsn en zapatoca a josea costa amigo el abogado hable mir gómez pájaro alejandro porra sánchez el videógrafo a humberto cuevas misárgen el jarlista de lama a maria antonia al barracín que también nos está sintonizando celino parada a vanessa cadena en piedecuesta al doctor germán torres prieto quien fuera director de tránsito bucaramanga y alcalde en el plazo cuando suspendieron a rodolfo vamos con noticias son las 9 de la noche 29 minutos noticias que son en la ciudad de monteriano florida blanca este rata se robó una moto fz miren el vídeo en el primero rata se sube y le quita ve la moto el papayazo que gracias a la cámara de seguridad la normalidad como todos los ratas se hacen que está hablando por celular se sube a la moto le parte los cachos de la parte de la dirección el seguro de la dirección y se aleja únicamente para ver quién vino esto fue por la parte de abajo de la entrada del barrio san bernardo salió luego con la cámara por otra cámara a ver pásenme la otra cámara eso donde el rata sale con la moto se la roba hay otro vídeo también mira aquí aquí ese es el rata salió con la moto prendida vea usted ya sabe todo porque pira porque hay muchos mecánicos la mayoría de los ratas que están son mecánicos personas que saben o han trabajado en un taller de mecánica y saben cómo darle la dirección cómo unir cuáles cables y robarlas están robando motos a lo loco por eso compren los candados siempre que hay un vídeo de robo de motos compren los candados en dónde samantha en santandereana de cascos pero se me durmió nueve de la noche 31 minutos puras disculpas no me gustan me gustan en las acciones vamos con noticias noticias que son en la ciudad de montería a este rata lo salvó la policía porque se había robado un celular y otros elementos en un negocio el dueño del negocio y uno de empleado lo cogieron y con los vecinos con los transeúntes le estaban dando cuando llegó la policía y lo salvó pero tan vivo los policías mire usted que los policías quedaron como unos verdaderos tontos porque el rata sin nada no 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 y cuando en el bolso quizá hay un arma de fuego algo que lo incrimine el rata les deja el bolso y sale corriendo para que no lo judicialicen no lo capturan pero no o no 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 debo el abogado viejo, el viejo, todo no hay ganada marica La fecha puede hacer la mañana desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde en Revitet, Revisión Técnico-Mecánica. Ahí, en este lugar que queda en la vía, en el anillo vial, entre Centroabastos y el Palenque. Ahí está viviendo Revitet, la Revisión Técnico-Mecánica, donde si usted no tiene toda la plata, se la fían o le fían el SOAD también. Por eso vaya allá o llame al 676-0022 para que mañana desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde a usted lo puedan atender. Javier Sánchez, esa es la sintonía, gracias. Y no olviden que en el restaurante Mi Viejo Sazón mañana no hay almuerzos corrientes, hay solo platos especiales. Hay mojarra frita, bandeja paisa, pechuga hawaiana, a la plancha. Déjeme mejor, bueno, ahí está bien todo, no importa, arroz con pollo, carne oreada, qué delicia, sí, me gusta más esa. Chatas a la brasa, qué riquísimas, que son de verdad que tienen un porque son al carbón. Lo mismo las costillitas de cerdo que son sin grasa, sin nada, mucha delicia. Los espaguetis con pollo súper espectaculares, la gente los pide mucho. Ahora que la frijolada, también muy deliciosa. El mute santandereano. Andresito, mañana quiero mute o quiero, bueno, no, mejor la parrillada, ahora después. Todo lo que quiera usted en el restaurante Mi Viejo Sazón lo puede pedir a domicilio. 6, 85, 15, 88 o 3, 15, 4, 32, 9, 4, 4. Javier Sánchez, Joan Durán, Oscar Alonso Ordóñez, Dorillane Pino Rodríguez, que sigue compartiendo y gracias a todos los televidentes. Vamos con noticias. Necesitamos que compartan muchos noticieros en su perfil, en su grupo de Facebook, en su grupo de WhatsApp. También compren cómo lo hace mi amigo Jesús Manrique, de la vereda La Guada de Feferino, que está sintonizando con su bella esposa, con su bella hija y con sus muchachos. A mi amigo Paulito Esparza, en el kilómetro 9. Mañana vamos a estar por allá, lo mismo que saludos a su hermano Juan Carlos, a don Juan, su papá. También a las hermanas Sarabia, la familia Sarabia, que queda ahí mismo en el kilómetro 8, la familia Monsalve. A mi amigo Gustavo Quiñones, a quien vamos a estar visitando en el 8. A Nelson Lucera, que sigue compartiendo. A Javier Rueda, mil y mil bendiciones, muchas gracias. Lo mismo que a todos los amigos de Piedecuesta, que nos están sintonizando. Salud también, ¿qué más están aquí? Javier Rueda, bueno, muchas personas que siguen compartiendo impacto, ya les vamos a decir quiénes. Vamos con noticias, la 9.34 minutos, noticias que son en la ciudad de Girón. Este motopirata tumbó a otro muchacho de la moto por burro, porque los motopiratas son muertos de hambre, atravesados, y que no les importa, así que tumbó a otro motopirata que estaba trabajando. Pero los otros motopiratas lo siguieron, y sin embargo se les escapó, ahora lo está buscando la policía. Escuchemos. Esa es la placa de la moto, BBE81F, para que si usted conoce dónde vive este sujeto que se portó como un delincuente, que cometió el delito, tumbó a otro motopirata y se voló, pues que usted lo ayude para que la policía de tránsito lo puedan ir a capturar, o que los mismos motopiratas le enseñen cómo es que se respeta el trabajo de ellos mismos y cómo no puede venir nadie aquí a querer joderlos. Viviana Serrano, gracias, y Santiago Rey, porque está sintonizándonos. También Javier Rueda, gracias, a Eliasid, a Nelson Ucea, a todos los muchachos. Mi pollo en el Boulevard Bolívar con carrera 23, ahí en San Francisco, los espera para brindarle a usted el pollo a la brosta, el pollo asado. También las bandejas que valen 9,500 pesos, la mojarra que vale 11,500, y las hamburguesas, uy, mañana yo quiero una hamburguesa de esas. Dos hamburguesas por 17,000 pesos, dos perros calientes por 16,000 pesos, con gaseosa y con papa. Muchas gracias a todos los que de verdad van a comprar y apoyar a nuestros televidentes. Viviana Serrano Zavala. Ah, sí señora, claro, hay que hacer la revisión técnico-mecánica, muy bien porque está trucha. Samantha, Samantha Gudelo, la revisión técnico-mecánica hacerla en Diagnostimotos, allá también le fían el SOAT y le fían la revisión técnico-mecánica si no tiene plata. Yolanda Herrera Sarmiento, Noemí Barajas, que siguen compartiendo, gracias a todos los televidentes, a Yolanda Herrera Sarmiento y a sus chiquitines, especialmente al chiquitín que me encanta, hace rato tengo que ir a saludarlos, ir a verlos, porque son familias que pasan necesidades, y yo, gracias a Dios, reúno a algunas familias que son mis amigos primero que todo, y les he apoyado, aunque sea con un mercadito, poquito, pero es con cariño y con mucha devoción, le recojo plata de la mía, de mi propio bolsillo y de los bolsillos de otros amigos, como de mi amigo Fercho, de la casa de Fercho, el hombre que vende las hormigas culonas, de la discoteca El Venado, de las hormigas culonas las tenemos por ahí, bueno, es que mi amigo Fercho Martínez es una persona que toda la vida, desde que comenzó Impacto me llegaba con Mercado, recuerdan ustedes la familia que en Girón cuando llegaban a cierta edad, quedaban postrados en una cama, pues él, a la primera campaña que hicimos hace 15 años, apareció un señor en una camioneta y me dijo, tome esta plata y llévela para que compre en Mercado, le dije, no, llévela, usted dijo, no, 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 y él confía mucho y toda la vida ha confiado y me se ayuda, usted le puede pedir a él las hormigas culonas, al 310-809-4971, ¿de cuántos precios? ¿de cuáles valores? Hormigas que hay de 20 mil, 25 mil, 40 y 50 mil pesos, hormigas culonas. Yolanda Herrera Sarmiento, gracias, saludo motero para ustedes, mi amigo Fercho y a su esposa, a sus hijas que nos están sintonizando, a Santiago Rey, Viviana Cerrano Zavala, a mi amigo Yair Zavala y a su esposa, a su hijita se me olvida, Valentina o Valeria, bueno, Valentina que está sintonizando, gracias. Gracias, escríbame Yair porque se me olvidó el nombre de la nena. Las 9.37 minutos, noticias que son en Copper, Boyacá, no, perdón, en Medellín. A estos ratas les pidieron amablemente que por favor, que querían verlos bonitos en la foto, que levantaran la cara y como hay uno que no quería levantarla muy bien, pues la pintaron de color rojo para que se le viera más bonita. Las páginas web que si usted necesita para vender en el negocio o para que le diseñen porque ahora si usted tiene un restaurante, usted ya casi no va a tener clientes ahí presenciales. Pero a usted todo mundo anda con un celular, entonces él le hace una versión especial para móvil, se la diseña, le administra el contenido de la página web de su negocio, le hace los correos corporativos y además le vende el hosting corporativo por un año. Llame a mi amigo Alejandro Porras, que tiene planes desde 400 mil pesos, Inspire, diseño gráfico, 30636, 5027 para que se comunique con ellos, para que se comunique con ellos, claro que sí. Y motolubricante La Concordia, doña Margarita, Verá, perdón, y Marquitos Vera, aquí los atienden con todo lo que usted tenga que ver con lubricantes al por mayor, al granel. Porque a usted muchas empresas le cobran ese tarro de lubricante, pero resulta que el tarro a usted se lo venden hasta en 5 mil pesos, pero aquí como se lo sacan directamente del tambor, le venden la medida exacta que usted necesita. Yo recomiendo, que como me recomienda don Marcos Vera y doña Margarita, que usted le eche a la moto, si ya es de un modelo de más de 5 años, que usted le eche una pinta de motorcote que es espectacular porque protege bastante el motor. Recuérdelo, no, Samantha, si usted tiene la motico de hace unos añitos, cuídela, echen el motorcote que previene el desgaste del motor y que la reparación sea menos y que además la moto le eche humo. Noticias 9 de la noche, 41 minutos. Noticias que son en la ciudad de Cali. El propio General Vázquez comandó los operativos para capturar a los ratas que hoy el Presidente de la República, Iván Duque Márquez, junto con el Fiscal General de la Nación, se fueron hasta Cali para sacar pecho allá de que se van a seguir dándole duro de la delincuencia, pero ese trabajo fue el General Vázquez. Capturaron a dos de los ratas que cometieron la masacre contra esos 10 niños. Miren los operativos cómo fueron. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Capturaron a estos ratas, a dos de estos ratas en el suelo operativo porque pertenecen a una banda criminal que era la que estaba envenenando a todos los muchachos? Comunicidio con circunstancias de grabación punitiva en concurso homogéneo y sucesivo. Por los hechos ocurridos. Bueno, ahí está el propio General Vázquez después de que le hicieron los derechos de la organización de la casa negra. Porque no quisieron ser parte de la organización para vender drogas, para vender vicios ni para cometer asesinatos. Pero gracias a Dios los capturaron y los pusieron a buen recaudo por parte de la Fiscalía General de la Nación. Que como le decía el propio General Vázquez, el Fiscal General de la Nación y el Presidente de la República estuvieron en Cali dando declaraciones en este sentido. Juan Sebastián Baros dice que el motorcote es buenísimo. Claro que sí. Marce Suárez dice que es el mejor General que era este y demás que se lo llevaron para otra ciudad de San Martínez. Y ACATEMOTO World los invita. Escuchemos el audio de lo que los invitan para que usted vaya y consiga las motos en la carrera 27, 33, 28 en Bucaramanga. Y con solo la cédula le entregan la moto. Escuchemos testimonios desde el comienzo. En ACATEMOTOS lanzamos la TT250 Adventure pensando en el concepto de cambiar la forma de viajar de los colombianos. Es una moto con un diseño espectacular, con muy buenas prestaciones y al alcance del bolsillo de los colombianos. Entonces digamos que es un paquete completo donde tienes no solamente una moto con muy buenas prestaciones, a un precio alcanzable y que realmente es lo que se necesita para poder viajar por Colombia. No hace falta tener una moto de alto cilindraje para poder salir y aprovechar todo lo que el país tiene para hacer. Con solo la cédula se lleva usted la moto que usted escoja. Todos los días le vamos a tratar con Samantha de pasarle una moto distinta. Y no olviden que me va a enviar que usted en Santanderiana de Cascos, mañana en la carrera 18 con 48, donde está Chipichape, Fort Plaza, Santanderiana de Cascos, que también queda frente al lubricante de la Concordia, pues ahí le venden las llantas, le venden los rines, le venden todo lo que tiene que ver con pastillas de freno, con cambio de aceite también. Y las llantas de cualquier moto se las venden allá, se las tienen en Santanderiana de Cascos para que usted escoja. Además le dan crédito para que usted compre los cascos, para que decore las motos, para que le ponga las parrillas, las defensas, para que compre los impermeables, inclusive hasta le fría en el SOAT. Aproveche todo en Santanderiana de Cascos. Noticias que son en Cooper, Boyacá, en Cooper, Boyacá. Recuerdan ustedes que el pasado 19 de diciembre, pasamos la noticia como fue que en Zipaquirá unos ratas secuestraron a dos comerciantes, o a un comerciante, al papá e hijo lo secuestraron. Luego a los tres días liberaron al papá para que fuera y consiguiera mil millones de pesos a cambio de la liberación de su hijo. La policía a partir de ese momento y el GAULA iniciaron una investigación y dieron con los ratas. El último de los ratas lo capturaron ayer. No tengo sino ese video, ¿cierto? No tengo la declaración del fiscal. Pero yo les voy a narrar qué fue lo que pasó mientras ustedes escuchan y ven cómo fue la captura después de la liberación. Tranquilo. Bienvenido a la libertad, hermano. Bienvenido a la libertad. Bienvenido a la libertad. Somos el GAULA Militar Cundinamarca. GAULA Militar Cundinamarca. Tranquilo, tranquilo. Ya está a salvo. Ya está a salvo. Tranquilo. Cálmese. 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 Tranquilo. Ya, tranquilo. ¿En serio? Somos el GAULA Militar. Tranquilo. Ya está a salvo. Ya está a salvo. Ya está a salvo. Tranquilo. Sí, tranquilo. Bienvenido a la libertad. Sí, sí. Tranquilo. Es el GAULA Cundinamarca. Bienvenido a la libertad. Ha sido rescatado por tropas del GAULA Militar. Va para su casa. Hoy lo vamos a llevar allá. Esté tranquilo. Sí, sí. Esté tranquilo. Esté tranquilo. Esté tranquilo. Bienvenido. Bienvenido a la libertad. Quiero ir con ellos, por favor. Bienvenido a la libertad. Ya lo vamos a quitar. Ya lo vamos a quitar. Ya lo vamos a quitar. Ya terminó esta tortura, Yesi. Ya terminó. Ya. Listo, ya. Increíble cómo hacen sufrir, no solamente el secuestrado, que lo amarran, que lo ponen en una humillación terrible, sino también hacen sufrir a toda su familia. Porque cuando secuestran a una persona, quedan secuestrados todos los familiares, los amigos, los vecinos, debido a que el dolor es inmenso, el incertidumbre es grande. No saber ver al muchacho, no se las creía, pero que gracias a Dios y por el poder del Espíritu Santo con nuestras autoridades los liberaron. Dice Yamile Serrano, ¿hasta cuándo Colombia? Sufrir el secuestro es un golpe muy difícil de recuperarse. Dice Marce Suárez, lo mismo que Dorillan y Pino Rodríguez y Luz Vargas. Pero les voy a contar cómo fue. El secuestro fue el 2 de diciembre del 2019 en Zipaquirá, como nosotros se lo relatamos aquí en Impacto con esa noticia. Los delincuentes, después de tres horas del plagio, dejaron la libertad al padre para que consiguiera mil millones de pesos que le pedían por la liberación de su hijo. Posteriormente, con fundamento de las investigaciones adelantadas por el ente acusador, el 23 de diciembre de ese año, la víctima fue rescatada por unidades del gaula militar y el CTI jurisdicción del municipio de Coper, Boyacá, en donde había sido llevado para ocultarlo de las autoridades. Durante los operativos de rescate se logró la captura en flagrancia de dos de los recuestradores identificados como Edilma Castro Daza y Yurani Astro Piambá, quienes también fueron judicializados y están privados de la libertad. El último de los ratas, esos dos ratas, los capturaron ayer en la ciudad de Bogotá. Gotas que curan. Lo invita al doctor Alex Alberto García para que compre las gotas que curan. El doctor Alex Alberto García, el homeópata, espera que usted lo llame. Mire, llame al doctor Alex Alberto García y dígale, doctor, yo quiero la caja de la salud, yo quiero para regalársela a mi papá porque mi papá es una persona que está débil o mi mamita y que como es una persona mayor ya no tiene las mismas defensas de cuando tenían 30 o 40 años. Entonces, por favor, doctor, envíeme la caja, se la envían a domicilio, gratis el domicilio. ¿Eso qué lleva? Cuatro super remedios que pueden mejorar la vida de la persona y el organismo también, ¿no? ¿Cómo se lo deben tomar? Cada arabe se toma dos cucharadas en la mañana y dos cucharadas en la tarde, lo mismo que los goteros. Se toma cinco goteros durante cinco días, la mitad de un gotero en la mañana y la mitad del otro gotero en la tarde disuelto en un vaso de agua. Llame al doctor Alex Alberto García al 635-6768 o al 316-827-9046. Hola, soy Henry Ávila, fundador de Henry Quesos, una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas. Los invitamos a que se acerquen a nuestro... Los espera para que usted compre Henry Quesos en aquí, en donde está la dirección que les vamos a mostrar, en la calle 34-14-18. Usted puede pedir al 670-44-55, se lo llevan a domicilio, es gratis, después de 40 mil pesos, 316-434-58-16. Le compren no solamente los quesos de arcabuco, las almohadas de arcabuco que son espectaculares, las cucas, sino las tablas de quesos para que también le vendan lo que es los otros productos cárnicos, o sea, la cuajada casera, la cuajada criolla, el queso de cabeza, el capón, el cabanito, los... ¿cómo se llama? Los bocadillos de Vélez, las almohadas, ¿cómo se llaman estos? Las génovas de Pamplona y toda la delicia que hay en Henry Quesosos. 9 de la noche, 49 minutos, noticias. Que son en la ciudad de Bucaramanga. Otro mensajero confiado dejó la moto pagando por no comprar un candado de esos que venden en Santanderena de casco que nosotros le decimos, cómprelo, no vale sino 50 mil pesos y usted evita quedarse sin moto. ¿Pero qué pasó? Mire, confiado, miren, dejó la moto pagando y el rata llegó tranquilamente, luego se sacó la camisa, yo no sé qué era lo que llevaba y se la sacó, tal vez para que no lo identificaran, pero vea, quedó más que reconocido ese rata que se llevó la moto de este domiciliario, vea, le dejó hasta el casco, antes no le dijo con un letrerito, le dejó, mire, se la dejó parqueada con las llaves puestas, porque se la llevó con las llaves puestas, le dejó las llaves puestas, la dejó parqueada y todo en uno de los barrios de Bucaramanga. En la calle 35, en el Paseo del Comercio, la óptica 20-20 lo cuidan a usted con todos los protocolos de bioseguridad. Señora, ¿usted cómo deja sentido con el tema de la seguridad que le da óptica Ojos 20-20? En la calle 35-12-41, media cuadra más arriba de la Plaza Luis Carlos Garam. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ve el servicio? Excelente. ¿Los protocolos de bioseguridad? Excelente. ¿Le gusta? Sí, claro. ¿Recomienda? Total. ¿Por qué? Porque nos están fijando la salud. Y además, las gafas muy baratas con el examen visual gratis, ¿no? Sí. Así es. Y no olviden que también usted puede pedir la cita. Mañana lo atienden desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde únicamente, 302-291-7749. Y el domingo, mire, Puerto Marino, mi amigo Jesús Alfredo Arisa, en la carrera 22 con Boulevard Bolívar Media, una cuadra más arriba de la Glorieta del Parque San Francisco, le vende los pescados y mariscos. Los domicilios, recuerden estos números de domicilio, tómenle la foto para que usted con el celular pueda tener los teléfonos y llamar, porque los teléfonos son congestionadísimos. 671-1599, 645-5078 o 641-5091. ¿Qué más venden allá? Vea, este delicioso arroz marinero. Lo venden en Puerto Marino. O el bagre frito, vale 17,500. También el pescado crudo, de pescado de mar, salmón, que es lo que más me gusta. También venden la cazuela de mariscos desde 9 mil pesos. También, bueno, todas las delicias, hasta las hamburguesas que son en la noche, y las empanadas de pescado también en la noche las consigue en Puerto Marino. Saludos, Jesús Alfredo Arisa, a su mamita, la mamita Obregón. Se me olvidó el nombre de la mamita, por Dios, y cada rato la recuerdo. Por supuesto, a Paula Andrea, la bella Paula Andrea, que esa es la sintonía, y a los hijos de mi amigo Pescadito, que nos están sintonizando. Yaqueline Figueredo, gracias por estar compartiendo. Que ella compra quesos en riquezos, y que es muy rico, y que pide los domicilios. El mismo Dorillani Pino Rodríguez. Gracias por apoyar a nuestros patrocinadores. Son las 9 de la noche, 52 minutos. Vamos con noticias que son en la ciudad de Cibaté, Cundinamarca. Por congestión vehicular, los carros pararon una moto, pero adelante de una volqueta. El de la moto... Mire, uno cuando va en la moto, por favor, no se pare usted los puntos ciegos. Si usted ve que un carro es más grande que usted, y si usted va en la moto, no se pare, ni en la esquina de la derecha, ni en la izquierda, ni mucho menos en la mitad, o al lado de la puerta del chofer, porque no lo va a ver, los espejos no lo ven. ¿Y qué pasó? Pues el conductor de la moto, que iba con su pareja, se paró en Cibaté, en la mitad de la vía, adelante de la volqueta. Cambió el tráfico, arrancaron los de adelante, y el de la moto se quedó parado, pensando en los huevos del gallo, chateando. Y el de la volqueta pensó que como los de los carros agarraron, y que adelante no había nadie, arrancó. Mató a la señora que lleva el parrillero. Gracias a lanzar cámaras y alarmas a las cámaras de seguridad, mire, que graban todo y usted la puede conseguir en Bucacentro. Aquí está el tráfico, está lento, ¿cierto?, en Cibaté, Cundinamarca. Por una de las vías principales, mire, vehículos mal parqueados. Doble vía, para la buseta, para el de la moto. El de la buseta arranca y el de la moto se queda pensando en los huevos del gallo. Los tumba y mire cómo mató a la señora miserablemente, y el de la moto quedó muy grave. Así como que la mató, después fue que murió esa señora. Terrible, ¿no? Ocurrió en Cibaté, Cundinamarca, por la irresponsabilidad, tanto del conductor de la bolqueta por no guardar distancia, pero más la responsabilidad del motociclista, que no hizo lo correcto. El motociclista que se paró en el punto ciego. Usted no puede pararse en un punto ciego, no puede ser tan irresponsable. Mire las consecuencias de los actos, por Dios. Qué terrible. El motociclista, el piloto de la moto, que es el culpable de haber matado a la mujer. Bueno. Ahí quedó. La revisión técnico mecánica, usted debe hacerla en Revitel. ¿Cuándo la debe hacer? Si su carro ya lleva más de seis años de matrícula inicial, usted debe hacer la revisión. Si el taxi o el que vehículos de servicio público y la moto llevan más de dos años, usted debe hacer la revisión. Háganle en Revitel segura, confiable. Y apoya Impacto. Apoya a José Velázquez. Separe la cita. Y además cuida a su familia. Al 676 0022 de lunes a viernes. Pero mañana lo atienden desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde. Saludos a doña Lina Lucero, a Renson y a todos los amigos. Me gusta que la gente ha seguido apoyando a Chocolate Casero El Samán, Chocolate Artesanal. Usted lo puede pedir. Por favor, apoya a nuestros campesinos. Cuídese. Esto eleva las defensas. El chocolate, que es 70% cacao, 30% azúcar. A usted lo ayuda a elevar defensa, a tener buenas calorías. Para en caso de que lo coja cualquier virus, a usted no lo mate. Llame a 322-213-4060 y apoya a nuestros campesinos. Y también los chorizos. Pídaselos a la señora Liliana. Ya habíamos dicho que no más, pero bueno, vamos a ayudarle porque los chorizos son muy ricos. Y ojalá pues nos traigan chorizos. Vamos a hacerle pedido para que nos traiga chorizos y arepas de maíz blanco mañana. Solo maíz blanco que nos traiga la señora Liliana Cuevas. 318-531-2028. Mire, ¿qué es lo bueno de pedir esto? Que usted come rico, come chorizos que son de solo carne de cerdo que casi no traen grasa y que yo los cocino en guarapo y los guardo en la nevera. Y cuando me voy a comer una nada más lo caliento a la parrilla o a la plancha. Usted no puede pedir al 318-531-2028. Pídalos. Apoya a una madre cabeza de familia. Usted come rico y apoya a las personas como hace mi amigo Fercho Martínez, quien ya ha pedido, los amigos empresarios, Memo Cárdenas. ¿Quién otro aquí de los amigos empresarios de las empresas de constructoras? Un constructor que hay aquí, amigo mío, que es fiel televidente de impacto y que yo dije que lo prometí, que lo iba a saludar, hombre, y no lo he saludado. Se me ha olvidado saludarlo, de verdad, discúlpeme. Bueno, primero saludo a Martín Fernando Gómez y a Honorio Gómez, que son fieles televidentes de impacto. También saludo a esos amigos empresarios como Memo Cárdenas, a don Reynaldo Urbina, a Renato, el constructor que está en la sintonía, a los hermanos Lorenzo y Pedro Bautista, que también nos están sintonizando gracias de tach y tach y tach y autos que piden. Piden los choricitos. Y todos ustedes, 318-531-2028 y apoyan a una madre cabeza de familia. Vamos con noticias que son en la ciudad de Bucaramanga. Los ratas siguen poniéndole trampas a los cajeros automáticos porque le ponen, usted digita la clave, le pone que le bote el dinero y cuando usted se queda esperando el cajero no bota el dinero, si bota el dinero, lo que pasa es que le ponen una tabletica, los ratas a los cajeros, se someten a los cajeros en cabecera en todo Bucaramanga. Usted antes de meter la tarjeta y de ir a sacar plata, revise el cajero. Que la ventanita esta de aquí, que no se vea superpuesta. Y si a usted no le bota la plata el cajero, quédese quietico y llame a la policía inmediatamente. Porque los ratas están esperando quién. Y cuando usted ve a venir a los policías, sáquese a ver quién se entre, que los policías los cobran en flagrancia a esos ratas. Este cajero estaba en el paseo de vivienda, paseo del comercio. Entre carreras 17 y 18 tenía esa traba, vea. Ya, ¿se fue? Son cuatro, buen día, cinco. Eh... Concordia, cinco, entran. Señor, cinco, cinco. Calle 50-23-100. Calle 50-23-100. Verifiquemos, hay un sujeto que está suplantando una identidad que no es de él. Se está identificando con una célula que no es del RQ. Está suplantando la identidad de otra persona ahí. Siga, verifiquen. Está el dispositivo R. Lámina de la calle. La vivienda, cajero de vivienda 35, entre 17 y 18. La casa del motociclista, contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46, 2-18, La Concordia. No olviden, carrera 18 con calle 48, esquina en La Concordia. También le venden las llantas, todo. Chipi Chappell for Plus. Y además le fían el SOA. Si usted no tiene plata para el SOA, a él se lo fían. Y todos los productos de la tienda se los fían en la carrera 18 con 48. No olviden que Paulito Esparza le repara el computador. Llámelo al 311-480-5562. Le compra los videojuegos, le compra las consolas que ya no le están sirviendo. A ustedes le sirve para repuestos. Y también le repara el computador portátil o el equipo de mesa. Llámelo. 311-480-5562. Es un capesino capacitado, honrado, honesto y que cobra solamente lo justo. Lo mismo que mi amigo de Servióster es a mi amigo Javier Rueda. ¿Javier Rueda? No. Se me olvidó que es que mi amigo Javier está en la sintonía. Ah, pero Javier Rueda sí está en sintonía, lógicamente no es Javier Rueda nuestro amigo, que yo siempre digo, sino otro Javier. Y además está Javier Castro, que se llama Servióster, El Sol, en la calle 41-14-73, ahí en el Centro Cultural del Libro. O sea, a todos los muchachos del Centro Cultural del Libro. Y a mi amigo Javier, que tiene además el servicio de cerrajería y el arreglo de computadores, de todo de computadores. Les digo, de licuadoras, ventiladores, planchas para el cabello, planchas de mesa. O, bueno, le arregla, es como un psicólogo, porque a usted le arregla la depresión. Pero la depresión es la olla, ¿no? Y también le arregla los secadores y todo lo que usted necesite el electrodoméstico para el hogar. Javier Rueda, Pablo Esparza, que está en la sintonía, gracias. Igualmente que está sintonizándonos. Aquí hay otro amigo que los comparte muchísimo y que se me ha olvidado saludarlo. Disculpenme el nombre. Ajá, José Zahid Ibarra Blanco, gracias, Zahid. Lo mismo que a mi amigo Jesús Manrique, en la vereda La Gua de Ceferino, que nos está sintonizando. Noticias que son en la ciudad de Soacha, Cundinamarca. ¿Cómo fue que el CTI de la Fiscalía y la Policía, los de la SIJIN, capturaron en Soacha a cuatro ratas, que fueron los que mataron al alcalde electo de... ¿Cómo se llama? De Zutatausa. Hoy acá, José Humberto Rodríguez, el pasado 3 de diciembre. Aquí cuando hicieron el allanamiento de los sujetos y además les encontraron cualquier cantidad de droga. Adelante los cinco segunditos más, hasta donde veamos los sujetos capturados por parte de la policía. Estos sujetos, como les decía, asesinaron al alcalde electo de Zutatausa, Cundinamarca, José Humberto Rodríguez, el pasado 3 de diciembre. Los investigadores identificaron que los ratas detenidos cumplían roles específicos dentro de la banda. Alias Caucano, era el conductor de una moto. Alias El Boyaco, era el responsable de pagar el dinero y colaborar con la logística. Alias El Primo, era el encargado de la logística. Y alias Firme, era el sicario de la organización. Este último fue capturado en un retén de la Policía de Tránsito de Zopo, Cundinamarca, el pasado 10 de marzo. Por hechos, por otros hechos, pero que había sido el autor material del oficinio. O sea, fue el que le disparó, este ratal que le disparó al alcalde de Zutatausa, el eléctrico. Todo al parecer por rencillas políticas. ¿Ya cumplimos con nuestros televidentes? ¿Con nuestros patrocinadores? ¿Señora? Sí, claro, para hacer unas fresas, porque hay que apoyar a nuestros campesinos. Si usted quiere comprar fresas, que son ricas en vitamina C, ayuda a regular el colesterol, ayuda a evitar la retención de líquidos, pídelas. A 3, 11, 4, 94, 13, 69. Jesse, Jesse, necesito fresas. No tengo fresas. Por favor, tráigame. Mañana a mañana se las compramos. Y lo mismo que, no se les olvide que mañana hay platos típicos especiales en restaurante Mi Viejo Sazón. Y búsqueme por allí la cazuela de Roger. Los platos típicos especiales del restaurante Mi Viejo Sazón, usted los puede comprar al 6, 85. Póngame la de Mi Viejo Sazón o algo. 15, 88 para que usted pida. Yo mañana voy a pedir mousse. Eso sí no se pela. Con aguacate delicioso que me trajo mi amigo Jesús Manrique de la Guada de Zeferino. Y que me va a traer también mi amigo El Chopo. De arriba de la vereda, kilómetro 8, de la vereda Santa Bárbara. Y Paulito Esparza. En la Concordia, ¿verdad? Todos esos productos deliciosos para que le guste la comida típica. Ahora que si a usted le gusta la comida de mar, o sea, donde sea paisa me encanta. Usted puede pedir en la cacería, la cacería, la cazuela de Roger. Que es una cazuela súper deliciosa para que usted la pida a domicilio. O también pida, como dice aquí en la Concordia, todo lo que es ese plato típico multicarnes que es muy delicioso. Delicioso, delicioso, que sí, de verdad muy rico. Y esperamos que la gente pues siga comprando todos esos productos típicos de la comida santandereana. La cazuela de Roger, deliciosa. Desde 11 mil pesos, pero son cazuelas, cazuelas. Llevan todo. Llevan la granizada de coco, de yerbabuena o de ave panela, o de mandanarana. O también llevan los patacones en coscojas, con suero costeño, con arroz con coco, o arroz blanco y patacones. Pide la cazuela de Roger, mi amigo Roger y Laurita los atiende. ¿En dónde? En la calle 17, que calle 54, 17 B34. Pásenme la otra de la cazuela de Roger. Pero usted tiene uno ahí, en domicilio nos puede pedir a esos números. 641-2528, le recomiendo más el fijo, que es más posible que se lo conteste. 641-2528. Bueno, señoras y señores, vamos a finalizar con una oración para que Dios nos proteja, nos prospere, nos bendiga y nos cuide. Señor, sabemos que son muchos los enemigos que diariamente tenemos nosotros. El enemigo de la envidia, el enemigo del rencor, del odio. El enemigo, señor, del egoísmo, de la prepotencia que a veces no nos deja ser como tú, tener una perfecta relación contigo, señor. Por eso, gracias por los pastores, por los sacerdotes que nos dan tu palabra. Yo personalmente recomiendo al profeta Tres Palacios de Barranca Bermeja para que los amigos se conecten con él y escuchen sus prédicas, como dice Pablito Coronel. También, señor, en Bucaramanga, yo recomiendo que ustedes entren al Facebook de Casa sobre la Roca, Bucaramanga, a las 11 de la mañana. Usted puede escuchar la prédica que nos da el pastor Jesús Alberto Roa o el pastor José Ordóñez. Gracias, señor, por todos esos guías espirituales de las diferentes iglesias. Con el pastor Víctor Mancilla del Grupo Manejar de la Iglesia Embajadores de Cristo. Como todos los pastores que tú tienes y los sacerdotes, al padre Juan de Dios Mayorga, al padre Jorge García y a todos los sacerdotes que son preparados por ti para capacitados y darnos tu palabra. Cuídalo, señoras, que esta noche tengamos un buen sueño, un buen descanso. Cuida a nuestro gerente del canal, a Jorge Torres, a Paola Rincón, a Samantha, a Margarita y a todas las chicas de la edición, de la producción, de estudio. Señor, cuídame a mí, a mis patrocinadores y a mis televidentes. Señor, y dales el merecido a aquellos que sólo le desean el mal a los demás. Le damos gracias, señor, en tu nombre y el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, moteros. Chao. Aquí termina.